Estrellitas fugaces parecen tus ojos que a veces me miran mezquinos ¿Cuál palomas que inquietas volaran? ¿Cuál chispitas? ¿Cuál cocuyos? Así miras tú, así miras tú Estrellitas fugaces parecen tus ojos Que a veces me miran mezquinos ¿Cuál palomas que inquietas volaran? ¿Cuál chispitas? ¿Cuál cocuyos? Así miras tú, así miras tú Son chispitas a veces tus ojos Son cocuyos de tímido fulgor Y disipan un poco la sombra que nubla mi corazón Y disipan un poco la sombra que nubla mi corazón Estrellitas fugaces parecen tus ojos Que a veces me miran mezquinos ¿Cuál palomas que inquietas volaran? ¿Cuál chispitas? ¿Cuál cocuyos? Así miras tú, así miras tú Son chispitas a veces tus ojos Son cocuyos de tímido fulgor Y disipan un poco la sombra que nubla mi corazón Y disipan un poco la sombra que nubla mi corazón Gracias por ver el video